Andale, pues aquí andamos de nueva cuenta Un saludo para mi compa Alfonso Payán Que se dejó caer la greña con este corridazo Oiga, corrido del alegre Y dice por acá, así Toca la banda y un orteño Anda muy contento el muchacho Al pastel le pego mordida Porque festeja su cumpleaños Muy alegre de corazón Es el joven Gerardo Castro Me dijo que querían corrido Y aquí me puse a componer Es un arbolito pequeño Que macizo empezó a crecer Al cuidador de su gran madre También de su padre coel Hay que educar bien a los hijos Para que no topen con piedra Y cuando haya dificultades Como los hombres se defiendan Gerardo Castro es aplicado Entre la gente y en la escuela De la luz De la angelina Ahí la va con Alfonso Payán Oiga Paquique Es un marrón entre las damas Con sentido de sus hermanas Buena sonrisa Buena sonrisa lo distingue Es el reflejo de su cara Para atarle bien a la gente Tiene la sangre muy liviana Si se trata de los caballos Le gusta ver cuando los bailan Si se trata de un buen ejemplo De su padre trae la enseñanza El alegre de Tecolotes Alfonso Payán se los canta Para que se vio con Los de la angelina Vamos con Alfonso